La Secretaría de Desarrollo Social informa que ampliar la Cruzada Nacional contra el Hambre en cinco jefaturas delegacionales más del Distrito Federal será una decisión que se tomará en conjunto con las autoridades locales, tal y como se ha hecho con los 31 estados del país, donde desde hace un año se aplica la estrategia del Gobierno de la República. Por tal motivo, en la segunda etapa solo se incorporaría hasta el momento a las delegaciones Coajimalpa y Magdalena Contreras, cuyos jefes delegacionales han solicitado la aplicación de los programas sociales en beneficio de la población que habita en los polígonos de pobreza en esas demarcaciones, por lo que hace a la posibilidad de incorporar otras delegaciones, señala que será valorada en la sesión de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre y sometido a consideración de las autoridades de la capital del país. Se explicó que mientras no se adopte un acuerdo conjunto con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y los jefes delegacionales, la Sede Sol no instrumentará la Cruzada Nacional contra el Hambre en la Ciudad de México. Sin embargo, precisó que los programas sociales universales de la Sede Sol continúan funcionando de manera normal en las 16 delegaciones del Distrito Federal y en todos los municipios del país, sin distingo alguno para la población. Para nuestra edición noticias informó Rose Anely.